Es una pequeña charla, hermanos, acerca de lo que es toda esta clase de personas que andan por las calles, por los parques, por nuestras plazas, confundiendo y engañándolos. Muchas veces, porque quizás no tenemos mucho conocimiento acerca de lo que es la palabra de Dios y vienen a confundirnos, a hablarnos acerca de profecías, de falsos profetas, hermanos. Entonces, ahora venimos a traerles lo que es la sana doctrina, predicada a través de la verdadera iglesia, la iglesia católica, la única que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Estoy en vivo. Bien. Bien, Gloria a Dios. Esto no es para hacer sentir mal a las personas. sino que es Biblia, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hablar acá. Como decía mi hermano, pues nosotros trabajamos en un ministerio de apologética, defensa de la fe. Defensa de la fe. Entonces, pues traigo el tema sobre lo que es los falsos profetas. Es necesario saber, pues, yo hablo de lo que yo he vivido, porque yo he estado en iglesia evangélica. Yo estuve, yo iba allá por donde hay una señora que dice que es profeta, ahí por el INE. Yo iba cuando yo estuve enfermo. También iba acá una señora que le decía profeta, aquí por el cementerio. Yo estuve en esos lugares. Así que yo estoy hablando de lo que yo he vivido. Entonces, yo sé, hermanos, que todo mundo que se encuentra en este mercado está buscando los sagrados alimentos, ¿verdad? Porque es un trabajo, esa es su oficina, ¿verdad? Su oficina es donde usted se ganan los alimentos. Y Dios dice, pues, el que no trabaja, bueno, sería que no comiera. Por eso, todo trabajo es dignificante, dignifica al hombre. Pero, cuando la persona no conoce la palabra de Dios, entonces, y no le, las cosas no salen como deseará en su negocio, entonces empieza a buscar alternativas para jalar cliente, ¿verdad? Para que llegue la comida a su mesa. Entonces, se llega a caer en estas prácticas, ¿verdad? Si no se busca, pues, de un lado, por ejemplo, visitar centros espiritistas, se busca, pues, visitando a estas personas que le llaman profetas, ¿verdad? Que de profetas no tienen nada porque no han sido enviados, ¿verdad? Y yo digo, porque yo he estado en esos lugares. He estado en lugares donde me han pegado unos grandes aruñones en mi brazo y me decía la profeta, yo te voy a poner sangre porque el Señor te ve enfermo. Y no miento, eso es así. Me pegaba unos apretones en mi antebrazo y decía, el Señor te ve enfermo, te va a poner sangre. Eso es así, así me decía esa persona. Eso es falso, hermanos. Dios no necesita que una persona llegue a apretarme para ponerme sangre, según ella, ¿verdad? Dios es el Todopoderoso y Él no necesita la intervención de nadie para bendecirme. Solo tengo que creer y confiar en Dios. Y confiar en Dios y no andar buscando otros medios que se dicen cristianos, pero que a la luz de la palabra no lo son. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 11. Vamos a prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Menciona sobre los profetas. Sí, profetas, pero veamos qué clase de profeta. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 11. Y esto es palabra de Dios, esto es Biblia. Usted lo va a hallar en la Biblia Reina Valera y en cualquier Biblia católica. Dice exactamente igual. Dice la palabra. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Aparecerán, como dicen, profetas, pero estos profetas son falsos. Solo andan diciendo, mira, pues, dice el Señor tal cosa. Dice el Señor tal cosa. Falso. Dios no habla de esa manera. Ahí está la palabra de Dios. Como dice el Salmo 23, ¿verdad? Que Él dice que prepara mesa frente a mis enemigos. Entonces yo tengo que esperar en Él y confiar en la providencia divina de Dios y no andar siguiendo falsos profetas. El que busca un profeta termina buscando un mal espíritu y un espíritu engañador. Dice la palabra que son falsos profetas. Vamos a leer también San Mateo 24, 22. San Mateo 24, 22. Ya nos vamos a ir al Antiguo Testamento también para demostrar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los profetas profetizaron hasta Juan, ¿verdad? Hasta Juan Bautista. Ya de ahí, ¿quién? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lámparas, tonterías. Gloria a Dios. Sí, sí. Gloria a Dios. Tengame la mano en el centro. Ahorita estamos teniendo problemas con el sonido, pero igual nosotros podemos continuar así. Porque el que carga la verdad, hermanos, pues no teme, ¿verdad? Y aunque sea con sonido o sin sonido, vamos a continuar. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar así a pie, ¿verdad? Porque no tememos a gastarnos la garganta, ¿verdad? Vamos a seguir así. Vamos a... Hay opiniones acá, ¿verdad? Hablando de la profecía de Joel 3, ¿verdad? Esa profecía se cumple en San Mateo 28, para el que no sabe, ¿verdad? Ahí se derrama el espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Cuando la persona es bautizada. San Mateo 24, ¿verdad? San Mateo 24, 24. ¿Qué pasó? Lámparas, candado, un paquerino para llegar. Tiene la voz aquí. Tiene la aquí. Ahí deja, ahí deja. Ahí deja, ahí deja. Ahí deja, ahí deja. Mano. Deja eso ya. Lámparas, candado. Pues vamos a continuar sin sonido. Eso no nos interesa. Nosotros no andamos por sonido, ¿verdad? Nosotros andamos obedeciendo la palabra de Dios que tiene poder. Jesús nunca anduvo cargando un sonido. Así que nosotros podemos tocar esos temas así pues de memoria y Dios lo sabe, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24. Y la palabra de Dios dice a ti. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar si fuera posible aún a los elegidos de Dios. Palabra del Señor. Y dice que se presentarán falsos profetas. Profetas haciendo prodigios engañosos, ¿verdad? Entonces, si una persona... Bueno, yo conocí a una persona que decía que era profeta y estaba con otro marido. Entonces, era una falsa profeta. Era una falsa profeta. Entonces, a la gente no le va a gustar. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros acomodar la Biblia. Si dice que son falsos profetas. Ah, pero ahí dicen la verdad. Pero sí, dice la palabra de Dios. San Mateo 24, 24. Que hacen prodigios engañosos para arrastrar al rebaño tras de sí. Para arrastrar al rebaño tras de sí. Y yo como conozco mi lugar, yo sé... Como conozco mi lugar, yo sé que son muy visitados esos centros espiritistas, ¿verdad? Porque ahí no es el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice también 2 Pedro 2, del 1 al 3. Capítulo 2, del 1 al 3. Y dice... Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por relegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa serán desperdiciados el camino de la verdad. Calabra de Dios. Que la vamos, Señor. Que la vamos, Señor. En el pueblo hubo falsos profetas, así hay falsos profetas en este tiempo. Y esa es palabra de Dios. Y si no le gusta, no es problema mío. Pero la palabra de Dios se respeta. Hacen prodigios engañosos. Para llevarse a la gente tras de sí y arrastrarlas a la mentira. La palabra de Dios, hermano, se tiene que respetar porque es palabra viva. Y esos lugares son centros de adivinación. Esos lugares sacan hasta chismes. Que es lo que abunda. A mi hermano le dijeron, a un primo, perdón, le dijeron, mira que tu primo te está haciendo hechizos. Son gente mentirosa, falsa, esas profetas. Porque era falso y cuando se llegó a encarar a esas falsas profetas, se echó hacia atrás. Y eso pasa. Mirate que te están haciendo daño. Mirate que no te quiere tu suegra. Por eso perdiste a tu bebé que llevabas en el vientre. Falsos profetas. Y es necesario, pues, salir de esas prácticas. Porque son prácticas que la palabra de Dios condena. Son prácticas que llevan a un alma a la perdición. Vamos a leer, vea, pero vea cómo se acercan. Ellos no dicen, soy falso profeta. No lo dicen. Pero sus frutos lo dan a conocer. Porque solo hablan de entierros. Solo hablan de daños. Solo hablan de, allá, pegado a mi casa, llega una. Una falsa profeta. Que cuando llegó donde esas personas decían, acabo de ver una bruja. De eso está lleno el corazón. De esas tonterías. Y esa gente no cree en Dios. Porque solo hablan del diablo. Y está otro cerca de mi casa que solo fuera, fuera, fuera. Solo eso sabe decir. Solo ven diablos y no ven al Dios poderoso que camina a la par de sus hijos. Y le guarda su salida y su entrada. Y si nosotros sabemos que Dios nos guarda, no tenemos que andar siguiendo hombres o mujeres mentirosas. Vamos a ver cómo se presenta. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 15. Pechuguita, señor, 1,40. Pechuguita, señor, 1,40. Y la palabra del señor dice así. Ninguna cosa, que de fuera entre la persona pueda hacerla impura. San Mateo. San Mateo, 7, hermano. San Mateo, 7, 15. Dice. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Pero por dentro son lobos feroces. Palabra del señor. Se presentan ante... Cuídense de los falsos profetas, dice. Estas personas llegan como personas buenas. Traen una Biblia en sus manos y andan imponiendo la mano y andan pidiendo dinero para orar por sus tomates, por su sandalia, por su ropa. Le andan pidiendo dinero, ¿sí o no? Esos son falsos profetas. Porque dice San Mateo, capítulo 10, versículo 8. Lo que gratis recibieron, tenlo gratis. Así usted ve un falso profeta. Y después usted sale detrás de esa persona a que le ore falsos profetas y se lleva maldición a su hogar porque usted pierde su fe, pierde la fe en Dios y la pone en una persona humana que falla. Dice, se presentan ante ustedes vestidos como ovejas, pero al final son lobos rapaces, dice. Y el lobo rapaz lo que quiere es comer, lo que quiere es destruir, lo que quiere es comerse a las ovejas más gordas. Esto, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Vamos a leer San Mateo 7, 22. San Mateo 7, 22. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y hemos realizado muchos milagros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira cómo dice esta versión. Cuando llegue aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre. En aquel día habrán falsos profetas que profetizarán, pero Jesús les dirá, no los conozco malvados. Y eso es lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y esto se respeta. Amén. Porque es palabra de Dios. Nadie puede contradecir lo que dice en su palabra. Si le está destruyendo su fe, pues yo no tengo la culpa. Reclámele a Dios porque es palabra de Dios. Amén. Entonces, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice. Sino el que haga la voluntad de mi Padre del Cielo. Cuando llegue aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre. Ahí está mi favor. No hemos expulsado demonios en tu nombre. Esto es que andan fuera, fuera, fuera. Y solo mencionando al diablo y no le dan la gloria a Dios, sino que la gloria se la dan a ese que abunda en su boca. Porque dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando esas personas solo mencionan al diablo, al diablo, y eso es cierto. Y eso es cierto porque el que ha estado ahí sabe que solo del enemigo habla. Entonces, eso tienen en su corazón. No hemos expulsado demonios en tu nombre. No hemos hecho milagros en tu nombre. Si es que la hermanita me dijo la verdad. Así dice. Me dijo la verdad. Son falsos espíritus que hacen prodigios engañosos. Son prodigios, pero son engañosos. Y es a costa de su alma. Y entonces yo les declararé. Nunca los conocí. Apártense de mí ustedes que hacen el mal. Entonces, vienen las personas. Sí, lo puede ver. Que venga con manga larga, ¿verdad? O venga con la cabeza tapada. Vienen con piel de oveja. Pero son lobos rapaces. Y eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer también 1 Juan 4.1. Ahora, si vamos a hablar de los profetas que dicen la palabra de Dios. Ahí en Hebreos 11.1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios al pueblo. Primero, primeramente le habló a nuestros padres. Dice, por medio de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron para nuestros padres. O sea, para el pueblo judío. Eso lo dice Hebreos 1.1. Ahora, cuando dice que derramaré mi espíritu, unos profetizarán, otros verán visiones. Ese es un don de profecía que Dios lo derrama cuando Él quiere. Pero no es que hayan profetas, así como había Eliseo, Elías, Samuel, todos esos hombres. Ellos vivían austeramente y no andaban queriendo estafar a la gente. Dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. No examinen los espíritus, dice. Porque allá andan, allá andan que se tiran al suelo y andan, según ellos, sacando entierros, confiando en esos espíritus engañadores. Vuelvanlo a leer, hermano. Dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Palabra de Dios. La vamos, Señor. Andan por el mundo y vienen al mercado. Aquí vienen a dar su vuelta. Y usted los va a reconocer. Porque no los remiten a la palabra de Dios. Si los remiten a la palabra, solo el Salmo 91. Y el Salmo 91 se puede volver hasta un ídolo para estas personas. Que ponen el Salmo 91 ahí por su cama o la puerta. Eso no es confiar en Dios. Cuando yo confío en Dios, yo llego, aunque tenga problemas. Yo me acuesto, como dice el Salmo 3 y el Salmo 4. Otro me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. Aunque acampen, dice la palabra de Dios. Aunque acampen un ejército contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor me guarda, dice el Salmo 23. Entonces, nosotros tenemos que saber de que andan por el mundo falsos profetas. Y esto es Biblia. Y si a alguien no le gustan, no es problema, niño. Pregúntele a Dios. Porque dice que andan por el mundo muchos profetas. Pero son falsos. Pero son falsos profetas. Ahora, vamos a leer lo que dice Deuteronomio 18, 19 al 20. Veamos lo que dice Deuteronomio 18, 19 al 20. Y el consejo es a confiar en Dios. Confíe en Dios y no confíe en esas personas. Si usted va donde un falso profeta le va a decir, mire, hágase un baño de rosas. ¿O no? Hágase un baño de rosas y se va a tomar esta copita con agua con rosas. Yo que estuve en estos lugares. Bueno. Entonces, esos son falsos profetas. Usted no tiene que andar confiando en rosas. Confíe en Dios, que es todopoderoso. Tenemos que saber a quién le hemos entregado nuestro corazón. Y yo soy de este lugar. Ustedes me ven pasar aquí a cualquier hora del día. Pero yo conozco a Jesús. Y yo andado en esos lugares. Cuando yo pasé 27 años enfermo de mi cuerpo. Por eso fui a buscar salud donde no la había. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 18, 19, 20. Yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta. Lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha palabras cuando hable el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuenta. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. Palabra de Dios, que la vamos, Señor. Tenemos que saber que antiguamente había profetas que el Señor mandaba, así como el profeta Jeremías. Pero en este tiempo andan personas que Dios no las ha mandado. Dios no las ha mandado y son falsos profetas. Porque Jeremías, usted va a hallar cuando Dios lo envía. Y ahora irás a este pueblo, le dice, ¿verdad? Jeremías 1, del 9 al 10, si mal no recuerdo, le dice, te he dado autoridad para demoler y para arrancar. Pero también para plantar y para edificar. Entonces, nosotros tenemos que saber de que andan muchos por ahí, pero andan engañando las almas de los inconstantes. Vamos a leer Jeremías 23, del 25 al 27. Jeremías 23, del 25 al 27, dice, Me he puesto a escuchar lo que dicen los profetas, que profetizan en mi nombre, dicen los profetas, falsamente. Vuelvalo a leer, vuelvalo a leer. Me he puesto a escuchar lo que dicen los profetas, que profetizan en mi nombre, falsamente. Que profetizan, dice, ya ve, en mi nombre, falsamente. Sus palabras son, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Sus palabras son, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Yo estuve allá. Yo vengo de allí. Y esos son sus engaños. Es decir, yo soñé tal cosa. Así trabajan. Continúo, hermano. Dice, hasta cuándo habrá entre los profetas de mentira, a que profetizan falsamente y que cuentan lo que han inventado. Pretenden con los sueños que unos a otros se cuentan, hacen olvidar mi nombre a mi pueblo, como sus padres. Se olvidaron de mi nombre, por seguir a Baal, palabra de Dios. La vamos, Señor. Voy a leer de esta versión, eso está precioso. Eso está precioso lo que dice la palabra de Dios. Profetizan falsamente. Y eso está pasando actualmente. Jeremías 23, 25 dice. Dice. He oído lo que dicen los profetas, profetizando engaños en mi nombre. Van a engañar. Engaños en mi nombre. Diciendo que han tenido un sueño, hasta cuándo seguirán los profetas, profetizando engaños y las fantasías de su mente. Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer olvidar mi nombre a mi pueblo, como lo olvidaron sus padres a causa de Baal. Esta es palabra de Dios. La vamos, Señor. Y lo voy a volver a leer, porque esto está precioso. He oído lo que dicen los profetas, profetizando engaños en mi nombre. Vaya pues, mira, dice, ando pues, esto dice el Señor, mira, tené cuidado de tal cosa, mira que la fulana no te quiere, mira que no sé qué. Falso. Diciendo que han tenido un sueño, ¿Hasta cuándo seguirán los profetas, profetizando engaños? No podemos, hermanos. No podemos, hermanos, seguir a estas personas. Yo puedo llegar a una persona de estas a evangelizarla. A evangelizarla porque es necesario que esa alma se salve y no siga a falsos profetas. Porque, hermanos, eso es triste el día que le vayan a dar cuenta a Dios. Y se den cuenta que han andado engañados siguiendo a gente que está para sacarles su dinero. Lea, hermanos, lo que dice Jeremías 29, 9, 10. Jeremías 29, 8, 9. Jeremías 29, 8, 9. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. los 70 años en Babilonia Jeremia 29 8-9 dice así dice el Señor Todopoderoso Dios de Israel no se dejen engañar por los profetas y adivinos que viven entre ustedes y esto no lo digo yo esto lo dice Yahweh Dios así dice el Señor Todopoderoso Dios de Israel no se dejen engañar por los profetas y adivinos que viven entre ustedes no hagan caso de los sueños que sueñan porque los que profetizan engaño en mi nombre y yo no los he enviado palabra de Dios ya la vamos Señor dice yo no los he enviado no se dejen engañar no se dejen engañar por allá hay una profeta que esa es buena dice por allá hay una profeta vamos y ahí andan de aquí para allá sin fe siguiendo a gente mentirosa no lo digo yo lo dice la palabra de Dios dice no se dejen engañar y quien es el que engaña los profetas y adivinos que viven entre ustedes dice y usted ahí va a dejar su dinerito que le cuesta ganar mejor lo que haga váyase a la iglesia váyase a la parroquia que es la fundada por Jesús vaya a confesarse y reconcíliese con Dios porque ellos tienen el ministerio de la reconciliación entonces nosotros tenemos que saber de que está la única iglesia fundada por Jesús y ella es la depositaria de los medios de salvación vamos a leer Jeremías 14 del 13 al 16 Jeremías 14 del 13 al 16 la palabra dice yo exclamé señor Yahvé mira como los profetas andan diciendo ustedes no verán la espada ni sufrirán de hambre sino que les voy a dar una paz que dure en este lugar Yahvé me respondió estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre yo no los mandé ni les di órdenes ni les hablé falsas visiones adivinaciones sin cometidos sueños de su imaginación eso es lo que profetiza por consiguiente así habla Yahvé estos profetas estos profetas que profetizan en mi nombre siendo que yo no los he mandado y que declaran que en este país no habrá ni espada ni hambre estos profetas morirán justamente por espada y por hambre en cuanto a la gente a quien profetizaban quedará tirada por las calles de Jerusalén víctima del hambre y de la espada pues no habrá nadie para enterrarla ni a sus mujeres ni a sus hijos e hijas haré recaer sobre ellas mismas tu maldad palabra de Dios te la vamos Señor dice el Señor me dijo mentiras profetizan los profetas en mi nombre y esto es cierto hermano porque usted sabe si usted visita estas personas le han engañado y sabe que llegan vestidos de ovejas pero en su interior dice la palabra de Dios son lobos voraces San Mateo 7 15 lo dice eso así es que hay que seguir adelante pero veamos porque dicen eso vamos a leer lo que dice 1 Timoteo 6 capítulo 6 versículo 3 al 6 1 Timoteo 1 Timoteo 6 versículo 6 dice si alguno enseña en otra forma y no se atiende a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor y a la enseñanza que honra a Dios es un ciego que no entiende nada este padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles de donde proceden envidias discordias insultos desconfianzas y discusiones propias de los que tiene la mente pervertida están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio es verdad que la religión es un buen negocio pero en otro sentido y gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos palabra de Dios que la vamos Señor acá habla contra las personas que provocan discusiones y si ustedes ven acá si pasa una persona que dice que anda predicando siempre habla en contra de la iglesia católica no habla en contra de otra iglesia sino solo en contra de la iglesia católica porque será porque el diablo quiere atacar a la iglesia de Cristo por eso y porque lo hacen dice que porque su deseo es y su fin es la ganancia y agarran la piedad como fuente de ganancia dice mire dinero verdad dinero es lo que busca dice y alguno enseña en otra forma y no se atiende a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor y a las enseñanzas que honra a Dios es un ciego que no entiende nada él se padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles de donde proceden envidias discordias insultos desconfianzas y discusiones propias de los que matan la mente pervertida están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio es verdad que la religión es un buen negocio en otros sentidos y gracias a ellas nos conformamos con lo que tenemos palabra de Dios la religión dice que la agarran como un puro negocio buscando dinero y dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero vamos a leer también vamos a leer Tito también 1 10 11 vamos a leer a ver que dice la palabra de Dios cuando habla que sea pegado a lo que es seguro de acuerdo con la doctrina y sea capaz de predicar la sana doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan porque hay muchos espíritus rebeldes espíritus rebeldes charlatanes y engañadores sobre todo entre los de origen judío hay que taparles la boca pues enseñan en forma muy interesada cosa que no conviene y desconciertan familias enteras palabra de Dios la vamos Señor desconciertan familias enteras al que creía estar firme en la iglesia llegan y le mienten porque no conocen la Biblia se pueden algunos pasajes de aquí para allá que pueden saltar pero cuando se se topan con una persona que conoce la Biblia destruidos todos los argumentos quedan destruidos así es que esto pues hermanos que nosotros les hemos traído es para que confíen en Dios y busquen reconciliarse con la iglesia que Jesús juntó no es posible buscar la bendición económica confiando en este tipo de personas se tiene que confiar en Dios y si Dios quiere que usted venda poquito en este día pues alábelo a él y si Dios quiere darle más bendición más cliente pues alábelo igualmente en las buenas y en las que no parezcan buenas pero para pero Dios nos da cosas buenas siempre el hecho de que usted se levante y pueda respirar y pueda levantarse a trabajar eso es una gran bendición así es que vamos esta es la primera vez que nosotros venimos a este lugar pues a traer esta palabra en esta en esta mañana verdad vamos a traer temas diferentes la gran ramera las imágenes la idolatría los hermanos de Jesús la confesión todos esos temas los vamos a traer a aclarar porque la gente necesita conocer la bendita palabra de Dios así que bendiciones para todos los que están en este lugar verdad eso es este se ha querido pues traer en esta en esta mañana no se ha querido ofender sino que traer lo que dice la palabra de Dios no se ha hablado algo que no esté en la Biblia verdad y si alguien se enoja o se ha sentido mal pues hermanito lea su Biblia y vea si se le ha mentido o no se le ha mentido para los que están en esta transmisión en directo un placer un saludo para todos los que están ahorita pues decirles que en la noche vamos a pasar otro debate que en los hermanos que les estoy dando formación de apologética así que bendiciones para los que están en esta transmisión en vivo el señor los bendiga vamos a venir el sábado nuevamente a traer un tema diferente así que bendiciones para los que están en vivo gracias 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 Gracias.